Hola, ¿qué tal, querida? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres súper bien en tu casa. El día de hoy me voy a estar decorando las uñitas naturales. He tratado de grabar esta intro muchísimas veces y apenas ahorita encuentro la palabra adecuada, voy a estar utilizando esmaltecitos tradicionales, así que nada, sin más que decir, ahora sí, vamos a comenzar, chicas. No tengo ni idea si es bueno o malo, pero tengo las uñitas cortas. Yo supongo que eso es súper bien. Entonces, nada, lo que voy a pasar a hacer básicamente es limar las uñitas. En este caso, vamos a empezar a darle forma a las uñas, así que voy a tomar una limita de tradicional y voy a tratar de dejarlas un poquito cuadraditas. Te digo que voy a tratar porque en realidad tengo las uñitas un poco cortas. Bueno, cortas no, las tengo bien cortitititicas. Entonces, aquí lo más importante para mí es pasar a limarlas y lograr como un cuadrito bastante perfecto. Así que no voy a mantener largo, no quiero que me queden tan largas. O sea, lo normal, solo que me queden bien parejitas y ya con eso me conformo. Retirando y luego pasando la lima, vean. Y así me aseguro de que el borde libre me quede completamente limpio. Y además de eso, me aseguro de dejar bien bonita esta zona. Un poquito del remuevedor de esmalte y voy a empezar a frotarme para retirarme una base, porque yo ya me había aplicado una base de ajo. Y el residuo de esmalte que tengamos en las uñas debemos quitarlo en este paso. Ahora lo que voy a pasar a hacer es arrepujarme un poquito la cutícula. Y para eso voy a utilizar un... Esto es un remuevedor de cutícula y es completamente en crema. Esta es la marca que yo voy a estar utilizando. Voy a tomar en realidad la misma lima. Y con mi misma limita vamos a ir despejando toda esta zona, sobre todo los laterales de las uñas, para que de esa forma me quede bien despejadito todo esto. Y sobre todo no batallar tanto. A mí me gusta hacer este paso de repujar la cutícula para que el esmaltado me quede mucho más divino y pues no tengo que estar batallando. Al estar hablamos voy a utilizar esta basecita que es de la marca Natura. La verdad está súper buena, me encanta porque es bastante desgadita, entonces no me deja las uñitas como demasiado gruesas, sino que me las deja más bien bastante ligeritas. Entonces hay que aplicar una base de esmaltado tradicional para proteger nuestras uñitas que no se nos coloquen amarillentas y sobre todo una base que sea bastante ligera y no sea para nada espesa. Vamos a aplicar una capita y dejamos secar. Utilizaré este que es el tono francés, es una basecita y es de la marca Masglo. Ya ven que mis uñas están completamente secas y de ello me puedo asegurar porque las tengo completamente matecitas. Y vamos a aplicar una capita que se vea bastante ligera y bien uniforme en todas las uñas. Este esmalte seca a la interperie, por eso es súper fundamental aplicar capita de esmalte que no sea tan gruesa para que de esa forma las uñas sequen mucho más rápido y el resultado final se vea un poco más estético y bastante profesional. La segunda e última capa de producto y en este caso sí debo de asegurarme de esmaltar súper bien todos los rincones de las uñitas. Vean, se aplica bastante uniforme. Y en esta capa pues si de pronto miramos que nos salimos de la uña lo dejamos así porque ahorita vamos a pasar a pulir todos los laterales de las uñas para que se nos vean bastante lindos. Ahora lo único que quiero hacer es tomar, bueno, estoy pensando a ver cuál de los dos tomo pero creo que voy a utilizar este que es un tono como hueso, o sea, no termina de ser un tono blanco. Es más bien como un tonito hueso. Vean, oh, miren eso. Lo dañé. Ahora lo único que me queda por hacer es básicamente continuar. Necesito un blanco que sea blanco puro, entonces aquí sí ya tengo por lo menos uno de pincel y con este lo que me voy a asegurar a hacer es el francés. Que el francés nos quede bastante bonito. Así que voy a tratar de hacer un francés en B. Ok, ahí está, miren. Y teniendo esa linecita, o sea, luego de esa línea vamos a hacer una linecita que sea un poco más pequeña. Limpiando bien. Miren. Y por supuesto con el mismo pincelito. Así se ven y lo vamos a dejar que se vaya secando, ¿ok? Aquí la clave es dejar secar todo para que nos quede súper lindo. La verdad no nos podemos apresurar. Y en este quiero lograr un francés tipo sonrisa. Así que nos vamos a asegurar de ir haciendo una sonrisita. Y en este quiero lograr un francés tipo sonrisa. Es algo que toma tiempo. Si deseamos que nos quede perfecta, desprendemos otra. Lo ideal es que ambas nos queden casi en el mismo centro. Debemos siempre tratar de remarcar. A brocha amplia. Oh my God. Se me dañó un poco. A brocha amplia. A falta de brocha normal, pues a brochita amplia. A rellenar. Vamos entonces a ir esperando que todo nos vaya secando para que nos quede perfectamente bien. Y con el francés también vamos a hacer exactamente el mismo paso. Vamos a rellenar todo muy bien. Que fue donde hice la S. Vamos a tomar entonces el tono negro con el que vamos a hacer el animal prim. Yo en este caso voy a retirar la brocha porque no la voy a necesitar. Y voy a tomar este. Un pincelito de decoración. En este caso yo tengo el mío por aparte. Y vamos a empezar a hacer nuestras hebras. Lo que yo te aconsejo para que las líneas de las hebritas te queden mucho mejor. Es que aplastes y levantes. Presionas. Y le vas haciendo rayitas más finas. Lo mismo. Cuando ya tengamos el efecto cebra realizado en una de nuestras uñitas lo que voy a pasar a hacer es a complementar este. Aseguraremos de que nos quede como si fuera manchita. Vamos a tratar ahora de ir que nos quede como un poco con más producto como más relleno el brillo y empezaré a aplicar una capita la embarré. Y yo porque el que tenía me corrió el animal primo. ok, sí, ya. Cuando vayan a ocupar brillo que no les pase como yo. Asegúrense que el brillo final que estén aplicando no les corra el esmalte. Vamos a utilizar algodoncito y lo vamos a envolver en una en una ¿qué? En una lima también lo podemos envolver en un miren vamos a usar el algodón y lo vamos a envolver así en la lima de esta forma. Le vamos a dar vuelticas y así nos va a quedar esto que va a ser ideal para limpiar. Si tienen palito de naranjo también lo pueden utilizar. Despacio. Para que en este punto nos queden bastante hermosas y sobre todo que no se nos vea como el residuo de producto tan maluco. ¿Ves? Ahí está, miren. Ahora vamos a hidratante de cutícula. ¿Dónde está? Ahora sí, miren. Teniéndolas listas vamos con el aceite de cutícula. Cotita de aceite de cutícula bien mínima. Y luego de eso pues vamos a hacer un suave masaje. El esmalte nos lo levanta. Entonces tratemos o procuremos que no nos caiga aceite de cutícula arriba de las uñas aunque es bueno en las uñas de los pies aplicarlo en las dos más grandes para que el polvo al momento que la clienta vaya caminando como salen sandalias en chancletas como ustedes le conozcan entonces que el polvo del medio ambiente no le caiga arriba y que nos quede así o sea que que las manitos nos queden completamente limpias es la idea. Mira eso. Black and white black and white yo le digo así black and white y la verdad es que se ve muy pero muy lindo el hecho de haber combinado blanco con negro también se pueden arriesgar y combinar otro tipo de colores. Esta uñita con el brilli brilli se ve súper lindo yo le digo brilli brilli pero son esmaltes de saturación o esmalte con decoración para uñas vienen de diferentes colores estilos y marcas a mí realmente me súper encantó si desean aplicar un tipo de cristal también lo pueden hacer pero para mi gusto ya las uñas están como completas porque como ven ya tienen bastante decoración y nada espero técnicamente les haya gustado y encantado tanto como a mí este videito déjenme por aquí en sus comentarios que a mí me encanta leerlas como si fuera poco déjenme por aquí si es que desean que esté haciendo otro tipo de diseño o sea si les gusta este videito ustedes pueden básicamente suscribirse aquí en el botoncito rojo que dice suscribir y de esa forma van a poder ver todo el contenido que tengo preparado especialmente para ti te voy a mandar un besito y espero que estés súper bien en cualquier parte del mundo donde te encuentres bye bye chicas ¡yay! ¡suscríbete! ¡suscríbete!